Música en Movimiento es un programa de la Oficina de Cultura del municipio que brinda capacitación desde este miércoles 12 de agosto a personas interesadas en el aprendizaje musical. La idea es generar a través de este espacio una formación técnica de la música, como lo es la lectura musical, la escritura en partitura, conocimientos más técnicos de la armonía, el contrapunto, y poder generar a través de este espacio un ensamble municipal. El objetivo es generar espacios de formación y libre desarrollo de las diferentes manifestaciones musicales de nuestra ciudad. Se tratarán temáticas como teoría, armonía, historia y apreciación musical. En esta jornada de preparación los jóvenes aprenderán del aprecio hacia los instrumentos, su técnica y ejecución. Va dirigido a la comunidad en general, especialmente va hacia los músicos, no importa su género musical, sean de vallenato, de merengue, de rock, de música urbana. Este taller está bajo la dirección del director de la Sinfónica Juvenil de Valledupar, Diego Rivera, quien es conocedor de cada uno de los instrumentos de viento y sus tonalidades para darle su interpretación adecuada. Ese es el objetivo de la música, pasarla bien mientras se aprende y disfrutar del quehacer musical de una forma sana y productiva y con un enfoque diverso. Los interesados aún pueden inscribirse en estos talleres, en las instalaciones de la Casa de la Cultura o en el correo electrónico bicho126 arroba hotmail.com, también en el número celular 30478 9030.